Aquí que ando comiendo en Doro Chino. Este es un restaurante japonés. Aquí se va a meter el fuego. Aquí se va a meter el fuego. Aquí se va a meter el fuego. Está pesado. Se puso el huevo en la cabeza. Voy a meter el fuego. Rico チーズ ¡Gracias! 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 Te le eches todas a mi plato Eso Chino, eso Chino, Japones ¡Gracias! Me lleno el plato de arrozito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué bueno! Moquelo en la maquillaje. Me lo haré para ti. ¡Los vamos a hacer! ¡Pero hacer algo muy bueno! ¿Puedo hacer? ¡Holo! ¿Pero hacer? ¡Vamos! 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 ¡No! Perfecto! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.